Bueno, la vez pasada alguien me hizo una pregunta Don Toño, a la Ford Transit A la Ford más nueva Donde se le hace el chequeo de aceite de transmisión Porque yo no le encuentro la varilla Mire pues, mire donde está el tornillo ese Para checar el aceite de la transmisión Esto aplica ya en la Ford más nueva En las Transit más nueva, mire Fácil, jale la sillita Y siente si observe bien Donde va a encontrar usted el tornillo Para poder checar el nivel del aceite Mire usted como está el aceite de esta transmisión Mire Observe, mire cuando usted vea que el aceite está así O peor Y ya no toque la transmisión Porque aquí hay desgaste interno en la transmisión Mire, entonces Aquí va a encontrar usted lo que es el medidor Del aceite de la transmisión For Transit En la Ford más nueva, la más reciente La que no trae varilla La vas a encontrar aquí Es una copa 19 Entonces, ahí va a estar el tornillo Y aquí está la varillita Con que le vas a checar el nivel del aceite 240-354-8897 Athene 6-37 7-37 8-37 7-37 7-37 7-37 8-37 8-37